Pues, en teoría, estamos en directo, ya está, vale, hola y bienvenidos a The Game, soy Lidia Toro y estamos aquí en Drown2Life 2, The Next Chapter, el capítulo continuación siguiente. Un juego oscuro, un juego más duro de lo que la gente cree y que yo recuerdo mejor que el primero, así que, vamos allá. Creador, siempre nos has ayudado, te necesito otra vez, no puedo seguir así más tiempo. ¿Qué recuerdas de aquel día? Estaba oscuro y llovía, estaba cerca de un bosque, llevaba el abrigo. Estaba oscuro y llovía. Bien, ¿qué más? Un monstruo, humo negro, estábamos solos. Humo negro. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué ocurrió? Me aferraba a él, intentaba no mirar, todo fue muy rápido. ¿Podrías dibujarnos lo que pasó aquel día según tus respuestas? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Como mola el... la interfaz ahora. ... ... ... ... Tan solo con esta imagen Se resume Yo porque ya la sé Se resume La historia De Dawn to Life Entera El 1 Y el 2 Vamos allá Ya veo Gracias Creador Tan solo Ay dios Ay que chulada No me acordaba Que había animaciones Mira que bonito Joey y Mari Y Brezo Que chulo Ni me acordaba No tiene color Oh Con que cariño recuerdo este juego Un vasito de agua Oh El pueblo Está bien hecho Es muy chulo Que era eso O Que chulo Llegar Y Es tan solo ... Tiempo Lo Es muy chulo Aj Lo Ya Quiero Otro Es igual, ¿no? Sí, los personajes son iguales Creo que un poco más detallados En realidad no Creo que son iguales Los personajes, que el modelo es el mismo Le decían Decían, hacían referencias que le había ocurrido Al héroe Wilfred ¿Que le había ocurrido a Levi Yator? ¿Le hacen referencias? No me acuerdo Bueno, esta animación es nueva Tiene nuevas animaciones, pero el diseño es el mismo Es Mari, tal cual ¡Jowie! ¡Despierta! ¡Jowie! ¿Y ven juntos ya? Bueno, no hay dormir a Brezo ¿Mari? ¿Sí? Joey, ¿has visto a Brezo? ¿No está en su cama? No, a prisa Tenemos que buscarla Que, que, digo que No sé si le hacen referencia A qué le ocurrió a Levi Yator Porque No está, o sea Ahí no está el héroe No está el héroe No está el héroe Supuestamente se fue ¿No? ¡Berezo! ¿Dónde estás? ¡Alcaldesa Mari! ¡Que fuera más gorda! ¡Mis cultivos han puesto a...! Granjero Brown Lo siento, pero ahora mismo tengo que... ¡Ah! ¿Qué está pasando? Acabo de volver de mi navío y... ¡El hospital! ¡Se lo ruego a alcaldesa! ¡Venga cuanto antes! Calmaos todos Me encantaría solucionar Todos vuestros problemas Pero ahora tengo que... ¡Ha ocurrido algo terrible en la cocina! ¡Señorita Mari! ¡Ven a la cocina, por favor! ¡Señorita Mari! ¡Ha estado buscando! ¡Tiene que volver a mi tienda cuando antes! ¡Alto todo el mundo! ¡Hay una emergencia! No quiero asustar a nadie Pero Brezo ha desaparecido ¿La ha visto alguien hoy? Conclusión más precipitada, chicos A lo mejor No habéis visto el pueblo Vamos, Joey Tenemos que ir a la sala de creación Ya va siendo hora De solicitar los favores del creador ¡Madre de Dios! ¡Qué rápido! Llamáis a Dios Chico, buscadla un poco, ¿no? Antes ¡Qué rápido! Habéis acudido a... ¿Ya? ¿Un héroe ya tan rápido? ¡Madre mía! ¿Dónde está el libro de la vida? Siempre lo tengo a mano Oh, creador Si puedes oírnos Estamos en apuros Envíanos un héroe ¡Madre de Dios! Para encontrar una niña ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno Ni me acordaba Ni me acordaba esto ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¡Mari, tenemos que salir de aquí! ¡El héroe! ¡Mira! No hay héroe que valga ¡No hay héroe que valga! Un momento ¡уз het! ¡Sí, oh no! ¿Qué hay ahí en medio? ¡Alto! ¡Que no funda el pánico! Hay un fantasma, hay algo. Vaya, el que faltaba. ¡Esta vez no habrá héroe que os salve! ¿Wilfred? ¿Pero cómo? El creador no se podrá liberar de mí tan fácilmente. No mientes de este mundo, siga en pie. ¿No te arrepientes de todo lo que has hecho? ¡Eres un raposa! ¡Patético! No tienes ni idea, ¿verdad? No imaginas lo que he estado haciendo todo este tiempo. Intentaste destruir todo cuanto amábamos. ¡Eres un monstruo! ¿Un monstruo? ¡Se cumplirá mi voluntad! ¡Y todos daréis las gracias! ¡Soy el salvador del mundo! Tiene razón. Tiene razón. Spoiler, tiene razón. ¿Cómo puedes decir eso? Después de lo que le hiciste a mi padre. Todo llegará. Y ahora largaos, tengo cosas que hacer. ¡Wilfred! ¡Basta! ¿Qué? ¿Puedes hablar? ¿Cómo es posible? Nunca será tuyo. Luchará contra ti. Ganará. No puedes controlarlo. Así que realmente eres el creador. Nosotros no te importamos. ¡Sólo él! Pero no importa. ¡Conozco tus límites! No tienes ni idea. Sé que el cetro me da el poder necesario para destruir a vuestros lamentables héroes. ¡Contempladlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! ¡Hierrimo! 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 ¡Qué guau! ¡Detente, Wilfrey! ¡Qué guau! ¡Madre de Dios! ¡El colgante de perezo! Solo quedan esos. ¡Y arrosa de esos aprecian ya casi toda la tripulación desaparecida! ¡Es increíble! ¡Solo quedamos nosotros! ¿Qué vamos a hacer, Mari? ¡Esta es la llama eterna! ¡Esta está volviendo a pasar! ¡Salgamos de aquí! ¡Está volviendo a pasar! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡El ayuntamiento! ¡Rápido! ¡Subid todos a mi nave! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salgermen! ¡No mola, tío! ¡¿Qué duro?! ¡Ayarrrrr! ¡Alguien ha pirateado mi nave! ¡Maldío! ¡Maldío! ¡Al mandarín que va a dedar al fechoría y arrrrrrr! ¡Marí! ¿Qué hacemos? ¡Estamos perdiendo color muy rápido! ¡Creador! ¿Cómo vamos a encontrar a Breza sin una nave? ¡Sin un héroe! ¡Ayúdanos! ¡Oh! Vale, es verdad. Ya me acuerdo. ¡Aaah! ¡Maldío! ¡Jos! ¡Es una churra más gorda! ¡Toma! ¡La tortuga! Es la nueva base secreta. No, la nueva base secreta. ¡Yorrrr, bestia legendaria! ¡Happi Matua! Es cosa del creador, así que no habrá problema. ¿Verdad? ¿Qué otra opción nos queda? ¡Corre, ladridos! ¡Ladridos están en la zona tortuga! Supongo que no tenemos elección. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Que se va! ¡Esa es la casa! ¡Guapo! ¡Vaya! ¡Que casualidad! ¡Una tienda igual! ¡Para! 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 ¡Es todo un pueblo! ¡El creador ha oído nuestras plegarias! ¡Marie mira allí! ¡Oh! ¡Una sala de creación! ¡Vamos! ¡Vamos, Joey! ¡Marie! ¡Espera! ¡Para! ¡Ey, Joey! ¡Mira todos estos libros! ¡Para! ¡Para! ¡Sí! ¡Es como la sala de creación de nuestro pueblo! ¡¿Vale! ¡Mari! «Jowie! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer! Nuestro pueblo y los otros Raposa! ¡Han desaparecido! ¡Menuda alcaldesa estoy hecha! Mari no es culpa tuya Wilfred, eres el culpable de todo Le detendremos, pase lo que pase Me alegro de que estemos juntos Mari y yo Mira, Joey, ahí hay un maniquí Ya, pero parece un maniquí extraño Mira todos esos brazos y piernas Tenemos que dar con Brezo y el resto de los raposa El creador podrá usar este maniquí para crear otro héroe ¿Qué pasó con el anterior héroe? Tienes razón, para salvar el pueblo de los raposa Necesitamos un héroe Por favor, creador Necesitamos más que nunca Necesitamos la ayuda del héroe otra vez Aquí llega el de Villator 2 Bienvenidos a la creación, aquí vas a crear tu héroe Toca el botón de ayuda Vale, bueno Eh... Porque he quitado un brazo Se podía, creo que... El patrón No hay más patrones No, 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 no No, pero se podía... Ah, se puede hacer más largo ¿Qué hablas? Hacerlo muy largo Dios Muy cabezón La cabeza tiene que ser normal Si no es muy feo Así Eh... Se podía añadir más brazos y piernas, tío Pero no me acuerdo cómo En plan, que tuviera cuatro Cuatro brazos y cuatro piernas O sea, no me acuerdo No sé O sea, me suena un montón lo de cuatro brazos y cuatro piernas Pero bueno Vale Eh... Vamos allá Tiene que ser Leviator 2.0 Así que... Tiene que ser Leviator pero nuevo Entonces... Dentro del nuevo lore No se puede hacer O sea... O sea... ¿La, espera? No, espera No, espera No, espera No, espera Leche, quiero uno más para abajo No Me cago en la leche Nada, que no puedo Ahora Ay Va a tener un visor No, espera Quiero el medio Eso, ahí Ahí no Ajá Vale Después, él va a ser Azuro oscuro ¿Este azul o este? Este mejor en realidad O mejor Mejor uno más claro Y con Con esto más oscuro Así, va a ser futurista Este, ¿eh? Este es Es de Villator Pero futurista Le quiero añadir más brazos Tío, ¿cómo se hacía? No pongo cómo se hacía Se podía añadir más brazos Estoy seguro Pero no se pongo Ya lo haremos luego Le haremos seguramente Cuadrupedo y todo esto Vale Cuerpo Espera Sí No Que hacelo bien Que hacelo bien No Oh, mejor 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 Así Espera Vamos Si eso Que Que esto Llega hasta aquí Y haga así Ahí, ahí, ahí Esto de Gris Así No No tan cerrado O sea, así No puede ser el punto más fino Que sea simétrico Esta vez Ah, bueno Le podemos poner Aún así La calavera A esta, robot No me gusta Así mejor Ahí 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 Va cobrando forma Va cobrando forma Una pantallita Madre mía Qué guapo Ahí 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 Madre Leviator Del futuro El héroe ¿Cuál es el? Este Hay ninguno Eso Todo ahí 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 Pero la pantalla roja No Pantalla Así No Este ¡Papá! ¡Esto sí! ¡Uff! ¿Cómo puede molar tanto esto? Vale, luego esto. No. ¡Ehhh! ¡Así! ¡Así! ¡Hay nada! ¡Madre qué guapo! Y ese supone que es el personaje del canal. ¡Es la versión 2.0! ¡Hakzar! ¡Sabía que no me fallarías! ¡Hola! ¡Es la versión futurista! ¡Hola, Hakzar! ¡Has vuelto! ¡Sabía que volverías! ¡No puedes resistirte! ¡A mis encantos! ¡Ha quedado muy guapo! ¡Es muy chulo! ¡Mira qué maravilla! Le echo los dedos, ¿no? ¡Sí! ¡Es una maravilla! ¡Es precioso! ¡Así se queda! ¡Perfecto! ¡No hay que cambiarlo más! ¡En toda la partida! ¡Es ese! ¡Es Leviator 2.0! ¡Se parece un poco a ese señor llamado Mega Man! ¡Ni se parece en nada a Mega Man! ¡Has vuelto! ¿Me recuerdas? ¡Vivimos una aventura juntos! ¡Leviator ya no recuerda! ¡Hola! ¡No creo que el héroe te recuerde! ¡Oh! ¡Rapo! ¡Creador! ¿Qué membre debemos darle? Pues Leviator 2.0 Aunque eso rompería el meta porque yo soy Leviator 3.0 ¡Espritamente no es el que lo que haces! ¡Espritamente! ¡Ahí no haces! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ya ansiedad! ¡No, ¿en serio? ¿Pues entonces, Leviator 2.0? No haces mejor. ¡No te encuentras mejor! ¡No te encuentras mejor! ¡Pues tomo bien! ¡Estoy insecticida! ¡No te encuentras mejor! ¡Ha! ¡Vamos de nuevo! ¡No te encuentras mejor! cero. Ahí, pues así. Así se queda. En inglés. Ah, puedo cambiar el idioma. Qué guapo. Levi, así se llama. Qué guapo. Dios, por favor, es que este juego me parece tan infantil, pero es así. A ver. Sí, pero no. Es un poco infantil. No está mal jugar a juegos infantiles. A mí me gusta. Es divertido. No está mal jugar a juegos infantiles. Y si de verdad te interesa, si te quedas hasta el final de la serie, vas a ver. Te lo aviso. Te lo aviso, te lo aviso. Es que te has perdido al principio. Te has perdido una cosa al principio y te ha sido el detallito. El detallito. Pero bueno, ya verás. Es un juego bastante duro. Te lo aviso. Levi, voy a decir Levi. ¿Seguro que no me recuerdas? Déjalo ya. Eh, te brilla el bolsillo. Oh no, el colgante de brezo. Tenemos que recuperarlo. Ah, que se ha caído. Jope, qué tonto eres. Seguro que está algún lugar bajo la cubierta. ¿Podrías buscarlo, Levi? Nueva tarea. Busca el colgante de brezo. Nosotros lo he olvidado. Así corre, ¿no? Vale. Uh, qué raro es el control. Uh, qué chunga. Uh, qué cosa más chunga. Tú quédate, tú quédate. Una poca spoiler. No, 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 no. No, amigo. No hay spoiler que valga. Salto. Pulsa el botón B para saltar. Ah. Oh, madre de Dios. Qué chulada. Usa el botón B mientras salta para hacer un salto doble. Ah, que salto doble desde cero. Madreoso. Pulsa bajo en el panel de control y deslízate. Que va para YouTube, ya, claro. Oh. Ba, barba, doblones. Barba, barba Baki es el terrible, el terrible escondido. Un doblón de piedra tan cada nivel. Busca botones y encontrar su tesoro escondido. Oh. Creo que nunca he hecho eso. Ah, seguramente se lo plantea al cien por cien varias veces. Ay. Me caguen. Bueno, seguramente solo me dice esto. Oh. Plataforma. Oh, plataforma. Espera, toca el caballete para dibujar objetos que te olviden Y así está de encima, que es lo raro Plataforma básica, el I puede saltar en esta plataforma para usarla para llegar a nuevas zonas Plataforma básica Venga Hazard, tienes el honor Como siempre, voy a hacer lo que me digas Dentro de un rango aceptable Dentro de un rango aceptable, pues hago lo que me digas No sé, si quieres una nube, un pájaro, algo así, lo que me digas Pero, dentro de un rango aceptable Te espero, eh, todo tranquilo Leer sería algo futurista, no sé Dentro del lore Tienes que ser más rápido, Hazard Conforme veas un caballete, escribes cosas No puedo esperar mucho tiempo Circunicento con el rango? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? No te he entendido No he entendido tu... Un círculo en el centro con un rectángulo encima del círculo Ya está, esa es la plataforma No, espera, no, 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 no Joder, Hazard, me pone muy complicado esto, eh A los más ¡Ah, a los más! Vale, 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 vale ¡Ah, vale! Ya te pillo, ya te pillo, ya te pillo Vale, uy, leche Vale, vale, vale Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo Eh, no Vale No, espera Oh, como muere el pincel Así ¿Qué te parece? Maravillosa Perfecta Toda la plataforma Ay, mira como me mete el transporte Que guarrada Hay muchos secretos ocultos Dedícate a esto, te das una recompensa Esto es algo No es nada Ay, ay Oh, es verdad que había física de cajas ¿Has encontrado el colgante? Ah, ya está Jope, que leches Quería seguir investigando Eh, Mike, ¿encuentras algo? Pues no, este sitio es más bien una versión tétrica del pueblo He visto a Mari salir corriendo ¿Qué ha pasado? Oh, pues he perdido el colgante brezo Levi anda buscándolo Amazín físicas, ya ves, chaval Está Half-Life y luego esto Genial Bueno, Pirata Barbudo entró en esa casa y Mari le siguió Gracias, Mike, la veré allí Que ya está Corre, Levi Lo que me quiere hacer Levi, tú Levi, has encontrado el colgante Cuidado La arañita. Mirad, está brillando. El poder. Mira, se ve todavía la está dibujando. ¿Cuántos follows tiene? Yo, 49 ahora mismo. El colgón te ha grabado a fuego. Una imagen en el mapa. Parece una isla. El colgante nos está guiando hacia Brezo. Yorlevi, traza nuestra ruta en el mapa. Espero órdenes. Que yo trazo la ruta. ¿Qué dices? Aguacanta. Jope. He trazado muy buena ruta. Bien, listos para salvar. Hay que hablar con alguien. Al fin, una aventura. El colgante nos está guiando hacia Brezo. Anda, un amuleto mágico. Vaya. Uy, Mike. No sabe la que te espera, Mike. Madre mía, el tonto ese. Tíralo al agua, tío. La vida se encuentra una... La vida se encuentra una... Una mantita. Ladridos, voy a hacer más dinero. ¿What? ¿What? ¿Qué va con el viento? ¿En serio? Un cascarón con solera. Yorle, corre que se las pela. Ladridos, 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 esbiros sarnoso, ese velamen. Levanta la vela. Aún estamos lejos de nuestro destino. Hay que mantener alta la moral de la tripulación. Empezando por el rapillador Isaac. Isaac. Le vi indichosos los ojos. Este navío es increíble. He registrado dos cubiertas y encontrado unas cuantas plantillas. Y también encontré otras cosillas. Tendrás que llevar protección. ¿Por qué no eliges un arma? Bueno, ahora solo tengo material para montar una. Elige bien. Venga, te toca elegir. Haxar, elige. Espada, disparador o lanzador. Elige. Rápido. Tienes que elegir. Venga, ya, 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 ya. Elige, 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 elige. No pienses, no pienses, no pienses. Rápido, no pienses, elige. Rápido, maldita sea. Cuenta hasta 10. Uno, dos, disparador. Creador, ¿puedes dibujar esto para nosotros? Así podré montarla. Vale. El disparador es un arma a distancia que puede usar ley para lanzar proyectiles. Ok. ¿Qué quieres? A lo Megaman. No, tío, a lo Megaman, no. No quiero potenciar esa pseudo-sub originalidad. Pero bueno, tú eliges, así que adelante. Me pasa por darte la elección. Pero lo voy a cambiar un poco, ¿eh? No va a ser tan exagerado. Lo voy a cambiar un poco. No va a ser tan exagerado. Al momento siguiente. Lo hago igual. No, tú energías. ¿Eso es tan exagerado? No, no queda bien. Es tan exagerado. No me refiero la selva. ¿Y tiene que el T-D-D-D-D-D? Bueno, por ejemplo Solo el proyectil Solo el proyectil Vale Te lo compro, no, 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 te lo compro Es una buena idea Te lo compro Pero es que es muy pequeñito esto, tío ¿Qué hago? Es una especie de... De... No sé De juego y Felicidad No, 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 no. Ah, que hay marrones. Es que hay escala de marrones. Qué guay. Venga, venga. Así, así. Así queda guay. Si veo que queda raro, lo cambio. Pero bueno, vamos a probar con ese proyectil. Si veo que queda raro, lo cambio. Un arma espléndida. Seguiré buscando más material. Quizá más tarde incluso suficiente para conseguir otro arma. Hay tres mundos. Vamos a llevar un arma por mundo. Es indiferente. Ah, socorro No sé qué voces Va a ser un arma por mundo Parece Findi O sea, llevaremos espada, disparador Y el lanzador Findi Oh, Vakis Tutorial de combate Levi, ¿cómo podré compensarte por salvar a mi Findi? ¿Dónde vas a tener esos Vakis antes de que regresen? ¿Qué eran Vakis, colega? Yo qué sé Es el enemigo básico A ver cómo disparo Levi, a Levi Isaac encontró esta plantilla en la tienda Le gustaría que te lo quedaras Puede haber peligro aquí, abajo Salud de Levi Si Levi es herido Empezarán a verse de piezas del antiguo maniquí Recoge esos objetos de salud Para reparar el daño que reciba el cuerpo Vale, objeto de salud Te toca Adelante, elige Objeto de salud Botiquín, un engranaje ¿Qué quieres? ¿Dónde estaban los otros dos que estaban en el otro directo? Estaría bien que estuvierais aquí eligiendo cosas No les apetece No les interesa este juego de mierda No puedo tardar tanto tiempo O me lo dices rápido o no hay tu tía No puedes pensar, no puedes pensar, Hazard Tienes que ir al momento No, espera Esto corte Ahí está bien Una especie de pseudo cápsula de yo que sé qué Oh, otra vez ¿Qué es esta de encima? Payaso de monedas Para aliviar algo del estrés O intentar hacerse rico El payaso de monedas lucha Lucha a Levi con monedas al golpearlo No sé Es que me hace pensar en un barril Pero yo que sé No sé No sé No sé Es una especie de huevo en el que hay un bicho. Al agitar el bicho se le caen las monedas. Por ejemplo. No. Tiene que ser una más abajo. Ahí. Ahí. No. No. Tiene que ser este rojo, pero sí. ¡Oh, cómo mola él! ¡Hala! Toma, payaso de monedas, por ejemplo, sea lo que sea eso. ¡Ah, sí! Disparo. ¡Ah, no queda mal! Pero en ese botón nada. Botón más raro para disparar. ¡Oh! ¡Ah! Este botón de disparo es muy raro. ¡Oh! A ver. Altar de dibujo de acción. Lady puede recibir ayuda al creador utilizando el altar. Dibuja de acción. Para activarlo, ponte sobre el altar y pulsa el botón A. Cuando esté activado, puedes dibujar plataformas que ayuden a Lady a llegar a nuevas zonas. What? Ni me acordaba de esto, colega. No tengo ni idea de lo que es esto. a la belleza. �� ending. 903 Yo, con el sol surge el centro de$ 70%!!! No No me gusta esa cabeza como ha quedado Pero bueno Más o menos Se hace uno a la idea Un super verdadero o un super PC Vale, te lo digo porque has llegado Pero te has perdido dos dibujos Ah, puedo borrar Ah, que guay Vale Ah, un super ordenador No va a quedar bonito, te lo digo yo Ya te aviso yo Que bonito, bonito, bonito no va a quedar Vale Vale Para hacer esto lo vamos a hacer así Mejor Eh, no Ah, si puedo hacerlo más pequeño Realmente te dan un montón de recursos Si, que haces lo guay Eh, a ver No No Ah, si Más o menos Y esta larga Aquí el cálculo numérico Una segunda placa Especialmente Y la segunda placa Y la segunda placa ¿Una caja? Por ejemplo una caja... Pueblan, en la edición. ¿No? Para mí, espero que la he opuesto. Por ejemplo... ¿Pero qué? Ah, si. Para mí se os brilla... Por ejemplo... ¿Pero qué pasa? Pa' los disquetes. ¡Ah, me paso! Y USBs. Luces de neón, obviamente. Como buen PC que se precie, tiene que tener luces. Para mejorar la velocidad. Vale. Pantalla así. Con esto así. No, espera. 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 ¡Está guay! Ha quedado bastante chulo. Se pueden añadir cosas a una antena, por ejemplo, pero... Así. La antena. No, es peor. Se queda así. Todo tiene un patrón, tendríamos que mirar el patrón, más o menos. Pero esto es para qué vale, entonces. Dibujo de acción. Ya puedes utilizar el negro. No te quedes parado, pruébalo. Vale, o sea, yo hago así... Y busco un objeto, y hago así y busco otro, ¿no? ¿ Sue прямation? ¿No? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué guapo. Vale. ¡Ah! ¡Vale, que hay que hacer dos. ¿No teAN uno de los héroes? Eh... No, no. No, no, o… Dame. No voy a bailar una Oh qué espere hence. Vale, 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 vale. Vale. Si ves, puedes hacer lo que quieras. Oh, ok. ¡Oh, no! Espero ir a operar alguna vez más. Es lo más simple posible esos dibujos. Son sólo para acceder a sitios y tal. Bueno, como ves, lo de disparar es un poco raro por cómo está el control, pero no está malo. Queda bien lo de disparar por la mano. La gran moneda. Ah, ya está. A ver, cuando hemos encontrado a un niño. Ah, no, no, si lo íbamos a matar bichos. ¡Gracias, Levi! Ha salvado el marco. Pásate por mi tienda, siempre necesitas nuevas armas. Deberías tomar un descanso. Un arma por cada mundo. Oh, momento de nostalgia. Hola. Eh, Mari. Es tan bonito. Sólo es a mitad de este infinito mar azul. ¿Quién imaginaría su grandeza? Ya es una hora, no hemos hecho en el primer nivel siquiera. ¿Recuerdas nuestra playa secreta? Solíamos mirar el mar. Tú te morías por marcharte y yo sólo pensaba en mantener felices a todos. Me alegro de que hayas vuelto. Cuando vi partir ese barco, pensé que había perdido lo único que necesito para vivir. ¡Ay, qué bonito! No pude irme sin ti. Que se ve ser. Bueno, al fin tenemos nuestra propia aventura. ¡Lo sé! Sinceramente, sé que es emocionante. Pero tengo miedo. ¿Y si nosotros? ¿Y si los aldeanos? ¿Y si Wilfred? Tenemos a Levi. Seguro que el creador nos echará una mano. Y cuando todo acabe, tendremos otra batallita que contar a nuestros niños. Vaya. ¿Se te escapó? Que te la quieres tirar ahí. Me pregunta dónde nos dirigimos. Rezo, no mires. No sé, algo me dice que deberías descansar. Pirata Barbudo dijo que llegaríamos a la isla por la mañana. Gracias, Joey. Descansa. Está una meada. El creador, gracias por enviarnos a Levi. Espero que tengan razón. Maravilloso. El pueblo. El pueblo. Y se pierden. Y se van por ahí a dar vueltas. ¡Increíble! ¡Hemos descubierto un nuevo mundo! ¡Mira! ¡Indígenas! La primera regla del aventurero es... ¡Buscando un tesoro! ¡Jaja! ¡He encontrado algo! ¿Galileo? ¿Galileo no está ahí? ¿What? ¿Galileo no está ahí? Debe valer una fortuna. ¡Ayúdame a desenterrarlo! Ese es Samuel. ¡Mío! ¡Esta es mi playa! ¿Eh? ¡Lo hemos encontrado! ¡Lo hemos descubierto! ¡Reclamo mi legíti... Está mal. Parece que es Galileo. Pues es Samuel, ¿no? Ese era Samuel. Sí, sí. Un sabio me dijo que para resolver el conflicto hay que ser paciente. Hay que ser como un árbol. Eh, vale. Buscaremos por otro sitio. Toma tu botello. Tu bote de color, pequeña. Mira, indígenas. Masacremosle si impongámosle nuestro dios en nuestra ley. Ya ves. Técnicamente, Dios es canon en este... Disculpe, joven dama. ¿Podría decirme dónde estamos? Playa lejana. Pelotieso. Nada más ahí de esa... De esa... Agua canta. Donde vive la alcaldesa Rose. Es la mejor cantante del mundo. Un día cantaré como ella. ¿De verdad? Supongo que has oído hablar de la increíble Armada, la superestera raposa del mundo. Mundial. Nanay. Nanay. Voy al concierto de la alcaldesa Rose en la ópera. Esperad. Rose, eh? Mmm... Pues igual puedo darle alguna pista musical. Madre de Dios. Levi, te hemos buscado por todo el barco. Hemos llegado a Puerto. Deberías seguir a Mari y a Yogi a la isla. Ah, vaya. Ahora de pronto todo es blanco. Uy, qué fuerte. Vaya, otro pueblo. Vaya, acabo de descubrir que a lo mejor hay raposa más allá de ellos. Pero este pueblo también falta el color. Levi, habla con los lugareños y averigua qué está pasando. Hola, qué raro eres. Últimamente ha habido muchos visitantes. Uno tenía un peinado horroroso. Dijiste peinado horroroso. Debe estar hablando de Armada. No sé dónde fueron, pero el color empezó a desaparecer. Qué bueno este pueblo. Me estoy dejando la garganta, colega. ¿Vuestro hogar también perdió el color? ¿Dónde está el alcalde aquí? Está en la ciudad, pero desde que desapareció el color no se puede llegar. Encontré esto en mi playa, antes de que se fuera el color. Cabe por la zona, pero no encontré nada más. ¡Fascinante! ¡Parece color puro! Tengo una idea. ¿Levy, crees que podríamos usar esto para restaurar el color? ¿Levy qué sabe? ¡Levy no sabe nada! ¿En serio? Toma para ti y se devuelves el color del pueblo. Levy es 25 gotas de color. Levy, intenta restaurar este cobertizo. Pero si yo no... Acércate un edificio en objetos sin color y tócalo con el lápiz táctil. Anunos edificios bloquean nuevos niveles o áreas. Ah, pues ya está. ¡Qué fácil ha sido, macho! ¿Qué? Esto es necesario. Ni me acordaba. Un poquito más o menos, no hace falta pintarlo todo perfecto porque si no nos mataríamos. Bien, lo has logrado. Pero nos hemos quedado sin color. Habrá que explorar. Igual hay más botes por ahí. Busqué por todas partes, menos en los lugares aterradores como la playa lejana. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Tabla de surf. Cuando buscas gotas de color o algo de diversión, Levy atrapa las horas en esta moderna tabla de surf. Bueno, ese es el patrón. Pues... Una aerotabla aerodeslizadora de la leche. Que sea morada. Este es más suave. Y... Así mismo. Está guay. No hay falta que sea aero o muchas cosas. Yo. No lo tengo que decir. No lo tengo que decir. Es así. No me lo tengo que decir. en la noche. No me han ido sin poder. Vida. No me importa. Una. Me he dejado una. No me importa. Podemos que ir aquí. Y luego el color sobra, o sea... Tampoco hace falta... Ah, no, 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 no... No he llegado... Madre dios... Qué mal... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ah, no estaba mirando... Me estaban preguntando una cosa... Perdón... Hala, dios... What? He perdido mi disparador... What? Ya no disparo... Ahora no disparo, ahora empujo... What? Por qué? Qué ha pasado con mi disparo? Ahora no disparo, ahora empujo... Ahora. No disparo... No disparo... No disparo... No disparo... No entiendo por qué he perdido la pistola No tiene sentido En fin No, no, no No hay forma de disparar Pelota de playa Pelota de playa para robar sobre enemigos como plataforma para llegar a zonas elevadas Que buena pelota Se me ocurre el... Por ejemplo Vamos a hacer el... El Balrog del... El Balarrog Se llamaba, creo O algo así, no sé No se parecen nada, pero bueno Por ejemplo Ahí está Toma pelota La buena pelota de playa Espera, creo que me he dejado... Si, espera No me puedo volver en serio, madre de Dios ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Listo, ¿verdad? ¡Tengo que ir a la pilota! ¡Aquí está! ¡Pero no tendréis que ir a la pilota! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡Porque he perdido mi pistola! ¡Quiero mi pistola! ¡Pero no te lo sé! ¡Que no! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡No puedo lograr! ¡Suscríbete! Si necesitas engaño que lo tenemos sobre el lado sin duda! ¡Es una luz tan lenta! ¡Suscríbete! 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 ¿Las veces te parece más rápida que nos dará mal? No, 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 otra vez no, por favor Vale, ehh Si Por ejemplo Ahí, bien feo Toma faro Dime que esa cosa no va a estar ahí plantada Ay, mi madre, que feo es Ay, Dios Que estructura tan maravillosa, resistente Con el toque justo de elegancia Justo, muy justo de elegancia Gracias, pero me debo que aún no puedo llevarte a la ciudad ¿Por qué no? El creador ha dibujado el faro Y me alegro, sin embargo el faro no funciona así en un gong de luz celeste ¿Un gong de luz celeste? Bombilla Es un artefacto que refleja y concentra la luz a través de los canales ¿Dónde encontramos uno? Levillator no hace nada en toda la aventura, no dice nada Eso dice que hay uno en las ruedas musicales del oeste Ahí Cuando tengáis el gong colocado en el faro ya os podría llevar a la ciudad Ya lo has oído, Levi Busquemos el gong de esos Busquemos Eso es un gong de luz celeste Exacto Busquemos es que yo lo busque, ¿verdad? Pequenos bastardos Pero la que me dice es esta, ¿no? 50 Bueno, puedo... No, solo puedo una Entonces la... Pero esta no es... Esta es la 3, no la 2 A lo mejor es todo Ah, es todo ¿O no? Bueno, no sé Vamos Directamente Sin pensarlo ¿Por qué no puedo disparar? Un momento Un momento ¿Por qué no puedo disparar? La pistola es la que es Vale Mira un patrón O sea, la pistola es la que es Pero ¿por qué no la puedo llevar? ¿Por qué no la puedo llevar? A ver ¿Tengo que equipármela o algo? Qué raro, ¿no? Es que no la llevo Es que no llevo Es que no llevo la pistola, ¿no? Qué asco Es que... No, debería llevarla, ¿eh? No sé por qué no la llevo O sea, se supone que... Se supone que elegí la pistola para llevarla ¡Adiós! Vamos, esta cosa la matas con pistola, creo A lo mejor es que el botón de dispara es otro, pero... No tiene sentido O sea, ¿el botón es el que es? No sé Eh... Oh Oh, toma ya Pues qué fácil ha sido Pues me extraña un huevo, tío No, no tiene la pistola Plataforma móvil La plataforma voladora La plataforma voladora se mueve por el mundo Levy puede subir a ellas para llegar a nuevos lugares Un libro Aquí te pone un libro Y vamos a hacer un libro Vamos a hacer un libro No, no tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo tiempo Deja ¡Aja! Tecnología. Vaya, pues es un piano. Bueno, podría ser un piano. ¿Pero por qué no disparo? Cuando termine el nivel, vuelvo al pueblo. O al menú principal, o lo que sea. A lo mejor me la tengo que equipar en donde hay, Isaac. No se me ha guardado. En realidad es súper raro, porque se debería guardar de base. Tampoco hace falta investigar mucho. Una vez pillas la moneda pirata. Lo cual se agradece un poco, la verdad. Porque el otro era muy agobiante de tener que estar a todas horas buscando cosas. Oh, vaya. Vale. Ah, vale. De aquí no puedo dibujar en esta zona, creo. Exacto, ¿ves? Cinco plataformas. Para llegar ahí. Sí. ¡Ajá! No, no, no. No entiendo. ¿Puedo moverlas ahora o algo? No sé. Vale. Ah, vale, ya lo entiendo, leche. Ah, sí, a ver. Ah, no, no. Ah, le echo muy poco. Esto queda bien como ordenador. Hay que ser un hombre en acierto. A ver, ahora. Ahora, perfecto. Sigo sin tener mi pistola y eso me molesta un huevo. Ah, vale, leche, la puedo elegir. Ahora tengo la pistola. La música es la misma que los niveles de agua del 1, pero ha cambiado. En fin, tengo la sih... Puedo hacer las que te voy a hacer. No me doy ni la ni la ni la ni los ni la ni la ni los ni la 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 ni. Y aquí ya, no. Ya es. Como puedes empezar ahora, puedes cambiar tu cuerpo. No es muy seguro. Eh, no se nos lleva a pasar a gusto. Ah, y eso se lo steeringa. Solo voy a pegar. No puedo salvarlo... Me haces que�� que la otra casa. Oh, mira, quiero que digas. No puedo moverla en. No puedo moverlo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sin duda es que hay un montón de vida. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Córdoba está mucho vida. tío, te dan un montón de vida. Mucha más que en el otro, desde luego. Es más fácil este juego, es más de relax. Tira más al ser bonito que a ser un verdadero desafío. Y porque la historia es la que es, la historia ya veréis. Lo voy a decir muchas veces, luego será un súper decepcionante, pero la historia es muy dura. Has encontrado el gong de luz 3, eh? Y 100 de estos. Realmente se ve que hay que buscar la cosa del pirata. Es que da igual, el resto da igual. Ha encontrado el gong. Sigue adelante y déjalo en el faro. Guau, súper complejo. El faro está encendido. Vuelve a ver paseos en bóndola. Vale, pero antes vamos a pintar cosas. ¿Qué son las cosas? Ahí está. La cascada. Le das pintarlo todo de todo, o sea que... Maravilloso, la laguna está restaurada. Bravo, ya puedo usar las termas. Dicen que es bueno para algo. Ah, esto es un nivel. Pero... Pero si, o sea, no hace falta. O sea, hay niveles opcionales. O sea, este que es el 2 y ahora lo hago. Si, si hago el 2, que me... Es que no sé. ¿Qué beneficio me dará? Más pintura. Bueno, y bueno, el hecho de que tenga otro nivel que hay que completar sí o sí, pero... Has devuelto el color de los árboles y los pájaros van a volver. Vamos a esperarles. ¿Cuál? Ah, bien. Oh, Rappo, ¿dónde están ahí? Ah, dibujo los pájaros. Vale. Pájaro de Aguacanta. Famoso por su bello canto y por la unidad de las hojas del mar. El pájaro Aguacanta recuerda constantemente al talento del creador. Y básicamente lo hizo él. Moriría que fueron los pájaros del 1. ¿Sabes? Esto es que en el 1 eran plataformas. Aquí son pájaros. Han evolucionado. Creo que eran rojos. El cuerpo. Así. Y luego. Esto así. Esto así. Esto así. Por último blanco. Ahí está. Un buen pajarito. Perdón. Perdón. Casi me interrumpen. ¿Cómo que no dibujo mal? Te reviento. Si es sarcasmo, te destrozo. Y si no lo es, también por mentiroso. Ah, sí está bien. Es un buen pájaro, tío. Y a vez en cuando, de vez en cuando pasan por delante y ya está. ¡Los pájaros se han vuelto! Estos pájaros son más raros de los que había antes. Ah, vale. ¿Entonces el nivel 2? ¿Entonces cuál es? O sea, el... Vale, el 3 es otro. Entonces, ¿por qué el 2? Pero realmente nada me obliga a hacer el 2. Nada me obliga. Mira, hay dos monedas pirata. Plataformas flotan de esta plataforma flotan sobre el agua y mantienen el evio a salvo en las peligrosas aguas. Es un enúfar. No hay que hacer. Yo me voy a dar una... Una especie de caja. Por ejemplo. ¿Dibujas decente para dibujar con ratón? A ver. No. Pero bueno. No sé lo que decirte, chico. No. Ah, ¿no? No. 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 Madre de dios, que feo. Madre de dios este marrón. Ay, dios, que asco. Parece moho, tío. Ah, sí. Es cartón, es cartón mohoso. Es cartón enmohecido. Ah, muere. Me cago en la leche. Vale, no le puedo dejar el... Ah, la otra moneda es como un raposa. Ah, a lo mejor es un raposa. De los tres que hay que liberar en cada mundo. En cada mundo solo hay que liberar a tres. Ah, no, es poza de encima estos. No, esos no. Ahora. Ahora. Dibujas de febre para dibujar con ratón Lo pienso y luego me acuerdo de las veces que me has dicho que dibujo de mierda La transforma de cascada está para las formas fotón sobre cascada y sobre corrientes de agua Lady puede usarlas como vida ayuda para explorar nuevas tramas Wow, que original es eso No sé, tío, para ver, esto de toda la vida es un No sé Una viga Esto es un tronco de toda la vida 'll do ¿Vale? Pues, ¡no puedo creerlo, no puedo! Esto es una cita Y se donde no hay un tronco No puedo creerlo Un buen tronco Hazlo Porque era una pieza, porque suena como tal. Bueno, mira, no están ni atrapados. Hay que hacer algo a este hombre. What? Ah, vale, ya está. Aún llevando capucha y sombrilla, no logro ocultarme del sol. Galileo le cambia el nombre. ¿Ese era Samuel? Alguien se lió cuando creó el juego. Dijo a la hora de traspasar los personajes. Quizás se equivocaron en el modelo, ¿sabes? ¿Sabes? Al pasar las animaciones, le pusieron las de Galileo al río este. No, al revés, le pusieron las de Samuel a Galileo. Qué guay. Me gusta pensar que es así, que se equivocaron. Oh, y hasta aquí hay otra. Madre mía, es que... No hay ni que buscarlo. No, no. No hay ni que buscarlo. Algo? Nada. Más vida. Claro, es que ya no hace falta buscar nada más. Es que ya no hay nada más. Bueno, a lo mejor sí que hay cosas. Bueno, no porque me las habría enseñado. Si hubiera canciones o desbloqueables, me las hubiera enseñado. En algún momento. Creo que eso lo tinta, ¿eh? No, no, no porque lo tengo. Si, eso es muy bonito. Vale. Magnífico combo. ¿Por qué puedo despejaros? ¡No se lo muestran! ¡Aaunltalo! ¡Lo voy a hacer! ¡Dios! ¡Pero de acuerdo, quiero estar aquí! ¡Lo tengo que masks! ¡Que es algo másimo! ¡Bueno! ¡No puedo dar un cajito! ¡Aaunltalo! ¡Aaunltalo! ¿¡Me muevo!? ¡¿Para en algún lugar? ¡No puedo! ¡Me muevo! ¡No puedo. ¡Para en el otro lado! Si, es para conseguir más... Más de esto. Yo espero que no haya más desbloqueables, porque es que si, no? Me estoy dejando cosas. Mira, un pajarito. ¡Mira lo que mono! Son todo cortos los niveles, además. A la gondola. Me queda el 7 ahí, que no lo he hecho tampoco, pero no sé por qué. Porque podría hacerlo. Aquí también falta el color. ¡Estamos atrapados! Creanor, por favor, vuelve a mostrarnos el camino. Vaya. Eso sí que es un poco estúpido lo que lo tengas que hacer tú, porque... ¿Qué más das? Es que no... Solo estoy haciendo click. No vas a seguir mucho más. Estoy cansado ya de jugar. ¡Alíjate de mí! Eh... Miles, eres un crío cabezota. Nunca te perdonaré lo que has hecho. ¿Te vienes conmigo? ¿Te vienes conmigo? ¡No! ¡Tenemos visitas! Solo pretendía llevar al chico con su madre. No se sabe quién es, ¿no? Pero ya no se merece que no me moleste. Te confío su bienestar. No se sabe quién es. Vaya. Me pregunto quién será. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué haces de un jovencito como tú tan solo? No soy un jovencito. Puedes cuidar de mí mismo. En cualquier caso, vamos a llevarte a casa. No. No voy a ir a casa. No sin la caracola. ¿Quién era ese? Spock Sock. Calcetín. ¡Un visitante de otra dimensión! ¿Quién eres? Hola, soy Sock. ¿Puedes acercarte más? Seguro que ese alien no me chupará el cerebro. Solo de cierta raposa. Ya huí. Lo siento. No apareces por aquí tampoco. Ah, sí. Yo no. Solo recuerdo que me suicidaba un portal blanco. Nuestros amigos también. Estamos intentando encontrarnos y restaurar el color del mundo. No te referirás a... Echad de menos a mis amigos y a mi pueblo. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Seguro que te pasamos por tu pueblo durante nuestra aventura. ¿En serio? ¿Cuántos más mejor? Por favor. Vamos, baby. Buscamos la mansión de Rose. Ya. Se acabó. Estoy cansado. Se acabó. Dale. Adiós. Próximamente más. Espera. Que no he guardado. Ahora. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Próximamente más. Adiós. 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 Adiós.